Música Madre mía, la cosa se viene Al norte, al fondo del norte Casa rural, después os meto en algún mapa un poco más grande Vale, entonces, la siguiente especialización le vamos a pillar capacidad de empuje de armas o daño con tu pistola de repuesto capacidad de empuje de armas, poder derribar es la hostia, a nivel 15 salud y armadura ni de coña, puedes llevar 20% más de munición, que es Dios, con lo cual llevamos un 50 y un 20, luego 30% de daño o capacidad de cargadores duplicar los cargadores está guay, pero no, más daño 30% renta ¡Oh! ¡Suerte! A ver, ¿qué preferís? ¿Quedarnos fuera o dentro? ¿O un poco de cada? En este mapa el secreto, el logro es una especie de muñecos maniquís buscadlos por el mapa a ver si los encontráis y hay que pegarle un tiro ¿Muñecos maniquís? Sí, una especie de marionetas Saramina, ya puedes elegir dos mejoras, ¿eh? Es verdad Llevas a donde dice especialización y eliges dos ¿Es verdad? ¿De sugerencias? Cargadores y la segunda no sé lo que te da O plan B o balas de impacto El plan B es que aumenta el daño con tu pistola Balas de impacto Eso hace que cuando estás muy cerca tú y les disparas de normal a veces los derribas Te da tiempo Es que en vez de estar mirando eso estaba mirando como ponerme cosas más cookies Ya, me he imaginado Puedes elegir Puedes cambiar el personaje Sí, lo he cambiado Me he puesto la chica esta Hay varias Esta Rey Se llama Ana Laribe Que se llama Ana ¿Quién? Ana Laribe Esta Claro Hay un robot también si queréis Yo llevo el robot Yo llevo Mira, me voy a poner la otra Accesorio 1 ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos la corona? Vamos a poner la corona ¡Mierda, que no me da vida! ¡Nos amo! Vamos a poner también por aquí la gafa Llevo el gatito este de colores Ah, y la gafa no se ve ¡Suerte! ¡Oh! Estamos en el sótano La primera tanda de sets va hacia la gafas ¡Poño! Vamos fuera La verdad que hemos empezado bastante mal situado ¡Uy, no me gusta la bote esta! Por lo dicho Si entre tiro y tiro os apetece buscar marionetas Nada, que me estaba que me estaba mordiendo uno el pie Y eso está feo, ¿verdad? Me estaba mirando debajo de la falda No Mejor debajo de la falda que dentro de las entrañas ¿No? Acordaos que a la F activáis el... La interna Sí ¡Ay, coño! El robot Mira, por ejemplo ¿Veis este coche que hay aquí en medio? El de las llamitas Si le miráis en la parte de atrás tiene el muñeco que os he dicho No quieras Me voy a asustar Ese bicho si le disparáis os da un punto de entre comillas logro Y aquí veis que hay unos pies No, no estoy mirando estoy yendo a comprar Bueno, pues aquí hay unos pies que son otro ¿Pies? Ah, pero ¿Lo estoy para todos o el que lo coja se lo queda? No, no Si rompes rollo igual 10 por mapa te dan el logro a todos Somos un equipo Yo ya tengo todos los logros de todos los mapas Pero mira por aquí arriba por ejemplo el segundo piso en la viga hay otro Y oculto por el mapa hay un montón Igual hay como 15 y tienes que romper 10 Eso está aquí Un poco psicopatilla Pau, no estamos a tope de vida Aquí en este camión hay otro Si te fijas abajo a la derecha tienes un iconito que pone 9 voltios Y por fuera del mapa también hay algunos ocultos De hecho hay uno en la valla que está oculto de tal manera que solo se le ve la cabeza Está enterrado Vale, me he pillado una bullpup gente Vamos a ver que tal tira la bullpup Es un subfusil Si, si Lo bueno en la bullpup es que con la primera mejora tiene 45 balas Se puede mover el el balancín el columpio Si le disparamos Hay uno de fuego Uno de fuego ¿Qué me ha disparado? Y uno con una espada detrás Pau, grame cuando puedas Ah, ya estás Hay uno gordo en la escupe Dios, uy Tengo vida Esos son muy golosones Te hago cura Cuando puedas Antes estaba curando Tras El H Los putos pequeñitos Estos Esos Son el trabajo de San Aminemio Matarlos Correcto Pero ya lo sé Y lo intento No, si No lo digo en contra Le te digo Se mueren los tobillos Tienes una luz roja Ni creo que no me va bien Que yo qué Tu luz roja Me hace pensar Que es un malo Que igual es mi luz roja En la cara Tienes una luz No sé Que me da Bajo el robot ¿No? Puede ser Sí Barre poca Seguir guardando Vaya ¿De quién son estos pies? ¿Ah? ¿Pies? ¿Queréis ver la casa? Voy a gastarme la pasta Me faltan cuatro Dadme cuatro dólares Ya estás Toma Te intento No me hagan nada Sin creer Me he equivocado Venga Vamos a ver la casa Un poco Venga va Esto ya Ya me lo he estrejado Mira ¿Quién es este? Que feo Madre mía Bebe Hola bebe Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Vamos al segundo piso ¿No? A ver que hay ¿No? Ah quizás Mira Usted que defiende el segundo piso Mira Que bien Vaya ¿Quién hay ahí arriba? La madre para verlos Algunos Sí Esa es la gracia Yo me tiré Tres días buscándolos todos En todos los mapas Aquí por ejemplo Al salir Si te fijas A través de la rejilla Se ve uno Está oculto Fuera del mapa Me quedo el pasillito Logro Consigue todo Está con una invisible Ya no Sí Ya está Vienen Por el pasillo del medio Donde estoy yo Vale Ahora imaginaos que estáis aquí En una habitación como esta Campeando Como estamos campeando Y que os meten dos tanques Dos de los gigantes No mola ¿Verdad? No Y una que grita Que os jode las granadas Sí Os repaso a la derecha Os repaso a la derecha No puedo matar Os estoy cargando Joder No veo nada Me acaba de explotar el bicho este Y aquí es donde pago Os da la vida Ah ya hemos hecho la defensa Ya podemos salir fuera Quedan 13 A los que quedan Os he dicho antes Podemos O bien quedarnos dentro O bien quedarnos fuera Eso ya es decisión vuestra Ya habéis las pros y los contras Dentro es más fácil Campear Fuera No te acorralo Yo creo que es mejor fuera Sinceramente Por lo menos me da la sensación Y cuando empiecen a aparecer bichetes En otras direcciones Y veas que se te acumulan Me lo cuentas En un tristras En un tristras Les tú raras Me sobra genio para repartir Mi amo y mi señor Como ese como baitearla Me repites algo poco usual Aún aguantamos Sin armadura Saxo Arrodíate Cojo en granadas Gracias A ver tu cara Es terrible A ver Lo bonito lo llevo a la espalda Pues yo voy súper mona Pues no vas en pijama Has roto a tradición ¿Quieres quedar aquí ahora? Ah no Estáis ido malísimo Estoy dando una vuelta Mira ¿Qué es esto? ¿No estaban todos ya? No te lo he dicho Te lo dan con conseguir unos cuantos Pero hay más Vale Pues entonces tú también Micro Relantiz 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 No me sabes Relantizas ¿Qué es lo que hago? No Relantizas Ah Tobillo Si lo hago Eh El robotito Disparando las heres De lejos No es vapor Eh Quita Caña Ahí está el robotito Aguando pueda me curas Guardadizar En la cabeza No se pasa No se lo acabo Me gusta En la cabeza No se Hay que no En la cabeza En la cabeza No es No es No es ¡Saxor! Ya te he cogido. Ya no puedo cogerla. A nadie le sobra pasta ahora, ¿no? 120. Tengo 475. ¿Cuánto necesitas? Nada, nada. Comprad lo que tengáis que comprar. No, no. Voy a recargar munición simplemente. 370. ¿Necesitas? No, no te hago bien. No, no me lleva nada. ¿Qué te falta? Me faltan 800. Ya lo pillaré. No os olvides. Sí, sí. Ahora nos viene a defender y... ¿Me puedes curar un poquito? Pues voy a coger entonces armadura. ¿Te gusta que te destrocen? Compra armadura. Exacto. Thanos, funciona el comando, ¿no? ¿Te ha contestado el bot? Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. ¿Te da dinero o algo? ¿Mata a los cabezones? No. Pero me tiré 3 días aprendiéndome dónde estaban. Vale. Madre mía. Tiempo malo con el primer bicho. Yo los veo a ellos antes que ellos a mí. Yo los veo a ellos antes que ellos a mí. Los que están heridos. O a distancia muy corta. Vale. Tengo un Scrake delante de la casa. En el patio. Me voy a ir recargando. Me voy a ir recargando. Tipo de escopeta. Uh, nivel 11. No da nada, pero nivel 11. Chida. Mejora. Cada nivel te mejora el daño. Bueno, a ver si. Pau cuando pueda me curas. Me voy a ir recargando. 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 Cuando sufren daño. ¿Seguro? No es una cuestión de distancia. Por cierto, como habéis comprobado. Si no habéis comprobado el archivo. Los robots tienen una especie de. Núcleo en el centro. Que si le dais. Se mueren. Explotan. Los gorditos. Los que escupen. Si le reventáis la cabeza. Que se puede a partir de media vida. Se quedan inactivos y petan. Y los de fuego. Le reventáis la espalda. Cada uno tiene como su counter. ¿A alguien le sobran 200? En cuanto compre te lo digo. Vale. Os espero en la escala. ¿Dónde estás? Toma. 206. Gracias. Pues ya tengo la SCAR. Necesito 1500 para. La mejora. Así que. Ya está. Madre mía las cara. Ya no puedo gastar nada. Hasta que consiga 1500. Ya está. Madre mía las cara. ¿Qué oleábamos? Por las 6. Oh, vamos muy bien. A buscar municiones. Si veis que os sobra tiempo. Le damos a la P y saltamos la. El tiempo. Le está buscando munición. Así que. Le damos. No, no. Si es por. Por meter presión. Lo estáis haciendo muy bien. Para cambiar la zona. La, 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 la. Sorprendentemente bien. A por ellos me es a mi. Aquí había una zona. Que. Lo he dicho. Una habitación. En la que te podías meter. Y la gracia era. Que si te llevabas a un tío de estos. Cuerpo a cuerpo. Con suficiente. Nivel. Y un healer. Con suficiente nivel. Se quedaba en la puerta. Con el botón de atacar pulsado. Y el healer lo mismo. Y no se. Podían hacer la soledad solos. Era inmortal. Y el. Tanqueaba demasiado. Porque al principio. Resulta que el médico. Cuando te curaba. Te daba escudo. Lo tuvieron que nerfear. Porque que hacía todo el mundo. Le daba todo el dinero. Al principio al médico. Se pillaba las armas de curación. Se pasaba todo el rato. Curándote. Y le regalaba el escudo. A toda la parte. Eso es un scrape. Buena esa Pau. Que sepas que lo estoy notando eh. Un bicharraco grande. Solo uno. Ahí voy. Si tuviéramos un franco tirador. No sería tu trabajo. O no solo tuyo. Ostres. Muerto, muerto, muerto. Muerto. Un respawn. ¿Cómo te gusta el roce esa armina? Lo que tienes en la mano. Hace el mismo daño. Cuerpo, cuerpo que a rango. Buen trabajo equipo Aquí solo hay dos mercaderes Este es un mapa muy fácil Yo te los doy Ya pero ahora también te puedes comprar munición Voy a comprar yo también un poco de munición ¿Cuál trabajo equipo? Los siguientes 1500 me tocan Que buen juego, si la verdad es que se... Bueno eso no lo pasamos teta Ahora ya solo tengo que comprar munición y como mucho intentar mejorar la escopeta Pero todo demás para los demás ¿Queréis que intentemos una en la habitación? Voy a intentarlo Nos la van a liar, pero bueno Ya va, venid dentro No Solo tengo dos granadas Yo tengo cero Vaya Pues nada, vamos a seguir en la zona Que somos pobres A la G de granada En la G Ah Me he hecho daño al tirarme, es que viene Ahí viene un montón de invisibles Joder, no he hecho un lugar que tengo ¿Quieres que la sueldes? Quiero que la sueldes Voy a ver, si la sueldo es para que... Yo estaba soldando contigo Ya Mantengo todo lo que pueda, eh Si, si Se va a liar ahí una Eh Podemos incluso soldar también la puerta lateral Y encerrarnos aquí Y que todo el mapa se acumule ahí Las granadas de Pau por cierto creo que atraviesan la puerta Ella puede estar matándolos a través de la puerta Va Eh... Déjalos que la rompan Venga va Si cuando esté a punto de romperse le tiráis granadas Los petan a ellos 50 40 Correcto 35 29 25 20 17 10 Ahí Pau acaba de matar a un montón de peña Yo he tirado un montón de... Yo he disparado todo lo que puedo Porque no tengo granadas Viene... En... Viene en... Viene en... 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 Atrás de la otra parte Bueno al menos Uy, se me ha ido para arriba Se me ha ido para arriba ¿Alto muerto? No, ese señor no ¿Algo? Muerto ¿Cuál trabajo, Pau? Eh Me han comido todo el estilo, pero vale Te vas a comprar el Killing Floor 3 Sin ninguna duda De hecho Tripweer y yo no lo llevamos bien Hacía años que no había este juego Y yo también Y he pensado que sería un buen momento Vale, eso vale 760 ¿Te falta micro o pasta? Eh, sí, me falta mucha, pero no tengo igual No llevo ni municiones Ni... Tú si ves que no llevo escudo Es que me falta dinero Porque el escudo es lo último que suelo comprar Vale, ya no tengo pasta Todo tienes tú No pasa nada Vamos a la habitación A ver qué tal Venga Anoche por ejemplo Estuve jugando a la Sepo Desbloqueé la dificultad 100 de los monolitos y tal Y hoy pues me apetecía cambiar un poquito de aire Vale Vale Esta se suelda Y resulta Que la única entrada Es esa puerta que hay aquí delante Y esto que hay aquí en el lateral La ha soldado Por alguna razón no la atacan ¿Ah, no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a romperla Para que no estorbe Si nos acorrela no hemos perdido, eh Madre mía Hostia, pues... Nada Estoy inventándolo Vale, el me ha acabado ya Te cargo Cocoate, muchas gracias Te encanta el diablo futurista A mí también Me encanta ese diablo futurista A los flashpawn Te cargo Te estoy descargando Pau, cuando puedas me curas Y necesito responder un mensaje Así que Tiro una granada Me autocuro Lo que más que está La de tipa que nos jode las granadas Mira, han roto la puerta del lateral No lo había visto nunca Tengo un pequeñito ¿Cuándo me la invites? Ay, que no veo Ahí te curo No veo Pero quédate quieta Quedan 30 bichos, eh ¡Que me matan! ¡Joder! No veo nada Yo tampoco ¡Oh, qué caos! Os lo he dicho Que dentro era un poco más ¡Joder! Lo jugamos a potencia de fuego Por eso No me gusta A ver Si la parte se organiza Es la hostia de sitio ¡Oh! No, no No pasen el tiempo Que necesito Responder Vale Tienes un minuto Vamos a protegerla Vale A partir de aquí Municiones Ya he terminado con las mejoras Ahora cuando conseguía dinero Municiones Y después de eso Escudo Pensé que ni Chris Shooter Jamás iban en la misma oración Tengo 1200 horas A killing floor 1 Y 800 al 2 Y además Tengo todos los mapas pasados En todas las dificultades En el 1 Era pro De hecho Yo empecé jugando muy fuerte al ¿Cómo se llamaba? ¿El de Valve? ¿El de la Orange Box? ¿El Team Fortress 2? Muchas horas ¿A poco está ahí abandonada? Sí No es buen sitio Esta oleada no es buen sitio Aquí Bien cojones ¡Ay! Que hay un bicho aquí Y yo cargando Nivel 10 Ya tenemos la segunda mejora Voy a romper la puerta de izquierda A ver ¿Dónde está el bicho Que me está disparando Todo el rato? ¿Dónde está? Igual he sido yo Hacemos daño amigo No Atacando Me refiero Tengo uno Y mordiéndome los pies Yo si puedo te disparo Escreek detrás Escreek detrás Escreek delante Que me rompe Ah Voy a por el... Vale Uno menos Cuando puedas currerme Gracias Vale Es que he muerto Fleshpawn en el lateral Oh no veo Buah No veo nada Vale Me has hecho la defensa Podemos moverme Joder Estoy recargando Vale Fleshpawn muerto No sé lo que acaba de pasar Pero Fleshpawn buen trabajo Vale Es que hay muerto Uno de ellos Otro Madre mía Me voy a quedar sin balas Eso es porque no le cojan munición a Saxer Sí Le voy recogiendo a veces cuando El effort no te mola Necro El effort me mola La verdad El jefe del uno era re difícil La verdad Biotic Uff Que mapa Si sabías jugarlo Que mapa Vale Aquí necesita dinero Ah no Me sobra Realmente Así que voy a empezar a mejorar la pistola Mejoras la pistola No No la uso nunca Tengo dos armas Y tengo 300 640 balas Si con 640 balas No soy capaz de sobrevivir Me necesito morir Yo no tengo 600 balas Yo si tengo 200 y poco Ya son muchas Y la 12 Gasta munición Que da gusto Sabes que si le aplitas al R3 Cambias entre el modo disparo De Pa 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 Y Pa 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 No Pero donde está la gracia De hacer pa Pa Con la Con precisión En que te duran malas balas Y eres bastante letal Donde está la gracia De hacer Te puede hacer Ah Oh shit Última oleada La sierra Otro Joder Vienen por aquí Land session Vale Voy a por el de la sierra Te cargo Y voy a por el Bueno Si no me pilla Uno por la espalda Eso es un flashpawn Vale Muerto Otro flashpawn Y un skrake Aquí detrás En el lateral ¿Me ves Axor? Sí Tienes a media vida Un tercio Ahí otro Con bilis Vida Pa No te hago 10 Hay tiempo Muerto Y hay otro Me cargo Y voy ¡Dios! Está cargando Y cuando ponen la mano delante Me hago daño ¡Qué caos! Muerto Puño Poniendo hecha de vida Cargo Muy buen trabajo Equipo Muy buena Leal a 10 Pero va a estar Streamear el Warhammer Vermintide 2 No, no, no De hecho ni lo conozco ¿De qué va? No Es parecido A esto Pero Vas de punto A A punto B Y el Vermintide 2 Es Medieval No lo he probado Yo lo tengo Luego te lo digo Porque es que tengo 100 o 200 horas Dale, pasa No te voy a hacer la noche Cerrado No te habrías Es peor Pau y yo nos hemos atascado En plan gordos En plan ¿Qué paso yo? No, ¿Qué paso yo? No, yo, no, yo Llenar, 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 llenar Ahora ¿Y esto? ¡Ginero! Yo voy a les mojar la pistolita ¿Qué es esto? Eso es una munición Pero como vas a tope No te dejas cogerla Esta es la oleada final Aquí ya toca el boss O sea que Para afuera Tengo ganas de que veáis al gordete O a Hans Wolter Hans Wolter Cuando se encabrona Busca a uno del equipo Y lo empala Si lo consigue Se cura de él Y la abominación Lleva armaduras por todo el cuerpo Hasta que no se las peta No lo puedes hacer daño Entonces igual tienes que Disparle todos al brazo derecho Todos al brazo izquierdo Mientras tanto te tira Miniel Explosivos Y cosas así De ácido ¿Qué me acabo de joder yo solo? Mira por todo el labio solo Corra Mediante votaciones Puedes subir la dificultad Mola Siempre toca a este Está fuera Tenemos el tirado Estaba donde estábamos Yo si yo pillo Voy a darle vueltas al coche Yo aquí detrás del coche Está ahí Viene corriendo Vale Vale Está haciendo focus a Saxor Que le joden Ahí Ahí hay Las granadas son buenas Aguramos al tanque Mira Mira Que me mata 28, 30, 15 Pero te estoy tirando un montón Tírale más Dos Me están perseguiendo a mí Cura Cura ¿Te llegó? Sí 44 de vida Ahí voy de vuelta Según avancemos Paule va Va a mejorar sus curas Mierda Tranquila Saramina Que te ayudo Cura Muy buen trabajo Equipo ¿Ves? Cuando el médico Se encarga de curar Y no de matar Es la hostia Muy buen trabajo Madre mía El Kiki Pito Kiki Pito 68.000 de daño Saramina ha matado al boss Madre mía Con Saramina Dios Está rota Os pongo un mapa complicado Si, esa es la última que podré hacer Que luego tengo que hacer cena Pues entonces voy a poneros el mapa del Team Fortress Y sí, hay un mapa Ah, bueno También está el taller de Papá Noel O el manicomio El Team Fortress Team Fortress es un mapa bonito Es un mapa muy abierto Muy Avanzada también mola Avanzada es uno de los mapas de Star Wars Es el mundo de hielo de Star Wars En este no En el otro sí En este está El taller de Papá Noel 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 El taller de Papá Noel